Oye negra, díselo tú mayito Un consejo pa' ti Búscate un tema que te mantenga Pa' que tú goces, pa' que tú tengas Fíjate si es así que en Michel se compra una moto Y no tiene guaniquiqui pa' combustible caballero Búscate un tema que te mantenga Pa' que tú goces, pa' que tú tengas Y se supone que ya yo no estoy Preparado para ciertas cosas Y caminando por la vida voy Creyendo que todo es color de rosas ¿Qué es eso de matrimonio? Yo solamente puedo ser tu novio Tu novio Tu novio Yo te daría todo y mucho más Y mucho más de lo que te mereces Porque si tu hermosa es cultural Y sacaré de aquí a mí me enloquece Pero sacando la cuenta Y el presupuesto pa' que te mantenga Tus sueños Me falta mucho más de lo que me enloquece Con conquistar Y se supone que ya yo no estoy Preparado para ciertas cosas Y caminando por la vida voy Creyendo que todo es color de rosas Si sacaste bien tu cuenta Búscate un tema pa' que te mantenga Un tema pa' que te mantenga Pa' que tú goces, pa' que tú tengas Oye, nene Yo te aconsejo que te guste un tema Pero que tengas Búscate un tema pa' que te mantenga Pa' que tú goces, pa' que tú tengas Oye, pa' que te mantenga Pa' que goces y te lleves pa' la tienda, pa' la tienda Búscate un tema pa' que te mantenga Pa' que tú goces, pa' que tú tengas Un tema pa' que te cuide día y noche Hasta que te compro un poche Búscate un tema pa' que te mantenga Pa' que tú goces, pa' que tú tengas Así que te mantenga, que suministres lo que no tengas Y que te llenes de prendas Así que te mantenga, pa' que tú goces, pa' que tú tengas ¡Vaya! Si vio, si vio, yo creo que sí Buscame un tema, pa' que te mantenga, pa' que tú goces, pa' que tú tengas ¡Medares! Buscame un tema, pa' que te mantenga, pa' que tú goces, pa' que tú tengas Buscame un tema, pa' que te mantenga, pa' que tú goces, pa' que tú tengas Música Que pasa de los treinta y no llega a los cincuenta Ey, pa' que te de la cuenta No te equivoques con el tema Demas, pa' que tú goces, pa' que tú aprendas Que pasa de los treinta y no llega a los cincuenta Ey, pa' que te de la cuenta No te equivoques con el tema Demas, pa' que tú goces, pa' que tú aprendas Pa' que te ponga una buena vivienda Pa' que tú goces, pa' que tú aprendas Cosita linda, pa' que te sientas como una reina Pa' que tú goces, pa' que tú aprendas Una cosita por aquí, una cosita por allá, mamá Pa' que tú goces, pa' que tú aprendas Un tema, un sentimiento, manana, de la noche a la mañana Pa' que tú goces, pa' que tú aprendas Pa' que tengas lo que tenías que tener Pa' que tú goces, pa' que tú aprendas Pa' que tengas lo que tenías que tener Pa' que tú goces, pa' que tú aprendas Pa' que tengas lo que tenías que tener Pa' que tú goces, pa' que tú aprendas Pa' que tengas lo que tenías que tener Pa' que tú goces, pa' que tú aprendas Pa' que tengas lo que tenías que tener Con papi Ricky, con Juan y Kiki Pa' que tengas lo que tenías que tener Con papi Ricky, con Juan y Kiki Pa' que tengas lo que tenías que tener Con papi Ricky, con Juan y Kiki Pa' que tengas lo que tenías que tener Papi Ricky con Juan y Kiki Pa' que tengas lo que tenías que tener Malu Anissa y Malu Papi Ricky con Juan y Kiki Pa' que tengas lo que tenías que tener Repítelo pa' mi hasta que ya oiga Papi Ricky con Juan y Kiki